Si ustedes se dan cuenta, junto a las banderas que siempre protocolariamente en cualquier acto de la Junta de Castilla y León preside el mismo, hoy nos acompaña la bandera de Ucrania. La bandera de Ucrania que no es sino también hoy el símbolo de nuestro compromiso, de nuestra solidaridad con un pueblo que está sufriendo una invasión por parte de Rusia inaudita, incomprensible, inasumible, no solo por los europeos sino por el conjunto de la humanidad a la altura del siglo XXI en la que nos encontramos. Yo quiero en primer lugar agradecer al tercer sector, siempre lo digo, en este caso conformado por una ONG de desarrollo como es Farmamundi o como un organismo especializado de la ONU como es UNICEF, el esfuerzo y el trabajo que realizan. Ese esfuerzo y ese trabajo no se puede cuantificar porque aquí hay, entre otras cosas, muchísima voluntariedad y como todos ustedes saben, si hay un intangible es eso, el de la muestra o expresión de la voluntariedad en cualquier acción del ser humano y muy especialmente en una acción como es derivada o debida de una situación de invasión, de guerra como la que está aconteciendo. Por tanto, yo en primer lugar quiero agradecer que sean, en este caso, Farmamundi y UNICEF la expresión de ese tercer sector que tanto apoya aquí, que tanto ayuda aquí y que tanto apoya y ayuda en cualquier parte del mundo y no solo en el tercer mundo como es este caso. Por situarnos un poco, desencuentra que estamos en una invasión y esa invasión está produciendo una serie de desastres de todo tipo. Pero si nos centramos en lo que hoy nos trae aquí como causa, el desastre humanitario, algunas cifras que yo les voy a dar ilustran perfectamente ante lo que nos estamos encontrando. 6,5 millones de euros de personas que han huido de Ucrania. 8,5 millones de personas desplazadas de manera permanente en este tiempo dentro de las fronteras de Ucrania. Casi dos tercios de niños ucranianos están desplazados. Los combates, para que se hagan una idea, han destruido una de cada seis escuelas. Y es por ello que más de 7 millones de niños y niñas de Ucrania necesitan ayuda urgente. De alguna manera, estas expresiones, estas cifras, que siempre resultan frías ante el hecho singular y constatable del drama humanitario, nos ilustran, aunque sean frías, de dónde estamos y dónde nos encontramos y la necesidad que tenemos de apoyar, en este caso, al pueblo ucraniano. Miren, yo, en la cooperación al desarrollo, después de darle muchísimas vueltas, no encuentro mejor expresión de definición de lo que es la cooperación al desarrollo que una frase que dice una poeta, Yoconda Belli, nicaragüense, y que señala que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Bueno, pues esta ayuda a la que ahora me voy a referir, que es una ayuda, una motita en el conjunto de la ayuda que precisa Ucrania, es el compromiso, como decía anteriormente, del presidente Alfonso Zerlán de Mañuco y su gobierno en este momento aquí y ahora con Ucrania. Es una ayuda que se divide en dos partes, en dos partes iguales, una subvención de 30.000 euros para Farmamundi y de 30.000 euros para UNICEF y que lo que pretende es, a través de estos kits de higiene, kits de dignidad, como bien señalaba la representante de Farmamundi, Raquel, o también kits de medicamentos esenciales y básicos, permiten ayudar a una parte de la población, a una parte ínfima en relación a la población que en este momento está sufriendo los daños de la invasión rusa, pero en todo caso una presencia por parte de la Junta de Castilla y León en este momento y que complementa otras acciones que hemos venido llevando a cabo, como es la participación en una ayuda coordinada humanitaria a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional de un fondo de 400.000 euros y en los cuales la Junta de Castilla y León ha contribuido con la cifra de 50.000 euros. Es un complemento más. Sí que quiero significarles alguna cifra de lo que estamos haciendo no solo allí, a través de las organizaciones no gubernamentales, sino aquí con esos desplazados o refugiados que a día de hoy han llegado ya a Castilla y León. Más de 970 niños y niñas ucranianas que están en este momento escolarizados aquí en Castilla y León, 317 menores que se encuentran en situación en este momento de guarda provisional, se han prestado en consultas médicas una atención superior a las 6.200 en este momento a la población ucraniana y se ha dispuesto de un parque de viviendas de 102 viviendas para población desplazada o ya refugiada desde Ucrania. Esos son algunos de los compromisos que, como digo, desde el gobierno de Alfonso Fernández Mañuco estamos asumiendo. Por desgracia, y lo digo bien claro, vamos a tener que seguir asumiendo más compromisos en este ámbito. Ojalá pronto haya todo esto cejado y, como aquí se señalaba, las consecuencias de la invasión, traducidas en drama humanitario, se produzcan en el más corto periodo de tiempo y que pronto Ucrania vuelva a ser el país que era hace muy poquitos meses. Un país europeo y un país en el cual cualquier ciudadano podía vivir de manera libre y sin necesidad de estar sufriendo una situación como la que en este momento está aconteciendo derivada de la invasión rusa. El compromiso desde Castilla y León, desde la Junta de Castilla y León, va a ser un compromiso total y absoluto con la cooperación para el desarrollo y en concreto para Ucrania. Gracias por ver el video.